Todos pensamos que para tener un celular muy potente o con una pantalla de una calidad muy buena, es cuestión de gastarse mucho dinero, pero esto no es así, ya que si buscas muy bien por el mercado, te encontrarás una infinidad de celulares muy buenos a precios muy accesibles. Por eso mismo, en este video te traigo un celular muy bueno para comprar en este 2023. Y sin antes comenzar, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Y ahora sí, sigamos con el video. Y del celular que te hablaré en este video sin duda es muy bueno. Y sí, te hablo del Xiaomi 11 Lite 5G GNE, un celular que se presentó a mediados del 2021. Este celular llegó con unas variantes muy avanzadas y en el que aún al día de hoy nos sigue brindando. Una de ellas es en su diseño minimalista, que lo hace lucir mejor que cualquier otro celular en el mismo rango de precios. Además, como sugiere el nombre, el Mi 11 Lite es un dispositivo liviano con un peso total de solo 157 gramos, por lo que fue considerado uno de los celulares inteligentes más ligeros del año 2021. En el frente del Xiaomi 11 Lite N viene equipado con una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 pixeles. El panel cuenta con soporte para 10 bits que reproduce imágenes nítidas con colores muy vibrantes. La pantalla cuenta con la certificación HDR10 y Widevine L1, que garantiza excelentes niveles de contraste y brillo. La verdad que todo se ve de una calidad muy buena, con colores vivos y con negros profundos, lo que resulta de bastante utilidad cuando se ve contenido de videos con grandes barras negras. El panel muestra excelentes ángulos de visión en interiores. Sin embargo, en exteriores puede sufrir un poco, debido a la naturaleza reflectante de la pantalla. Además, él ofrece una frecuencia de actualización de 90 Hz que garantiza una experiencia de desplazamiento y transiciones muy suaves. Es importante tener en cuenta que el celular se encuentra configurado de forma predeterminada en 60 Hz para ahorrar algo de energía, aunque eres libre de activar los 90 Hz desde el menú de configuración del celular. El Xiaomi 11 Lite NE viene con una configuración de cámara triple en la parte posterior del celular, y agrupa la lente principal de 64 megapíxeles, combinando con una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de 5 megapíxeles para las tomas macro, en el que la cámara principal es la más fuerte como siempre, ya que realiza tomas fotográficas bastante buenas durante todo el día, con colores naturales y detalles sobresalientes. La mayoría de las imágenes producidas con esta lente se verán nítidas y con bordes prominentes. Un punto fuerte y muy bueno de este celular es en el apartado del rendimiento, ya que este cuenta con el chip Snapdragon 778G, combinado con hasta 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. A pesar de ser un procesador antiguo, su potencia ya ha sido probada en muchos celulares y puedo asegurar que ofrece un rendimiento sólido si quieres jugar, desplazarte por tus redes favoritas o disfrutar de un maratón de Netflix. En lo respecto al departamento de los juegos, el Xiaomi 11 Lite NE puede ejecutar todo tipo de juegos sin problemas, ya sea PUBG Mobile, Free Fire, Asphalt 9 y todos funcionarán de forma fluida, e incluso los juegos funcionarán sin problemas con una configuración de gráficos al máximo. En el apartado de la batería, este cuenta con 4,250 mAh con soporte para carga rápida de 33W. El dispositivo puede durar fácilmente hasta un día con una sola carga, si eres de los usuarios que usa su celular con moderación. Por otro lado, el chip Snapdragon 778G es destacado por su eficiencia energética, por lo que no tendrás problemas con la duración de la batería. Sin embargo, si eres un usuario intensivo que tienes encendido constantemente el celular, ya sea jugando o viendo tu contenido de video, prepárate para cargar el celular dos veces al día. Por último, la batería del Xiaomi 11 Lite NE puede cargarse completamente en solo 64 minutos, lo cual es realmente impresionante. La verdad que es un gran celular para comprar en este 2023, ya que lo puedes conseguir por Amazon por los 6,500 pesos mexicanos, alrededor de unos 366 dólares. Un precio que la verdad está súper bien, por todo lo que nos brinda. Sin duda, si buscas un celular barato y bueno, este podría ser una gran opción para ti. Coméntame qué tal te pareció el video. No olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video y adiós.